Muy buenas tardes. Hoy tenemos una invitada muy especial, Frida Kahlo. Frida es una artista mexicana. Ella está casada con Diego Rivera, quien es un destacado pintor mexicano también. Primero vamos a focalizarnos en su carrera como artista. Mi primera pregunta es, ¿me puede contar sobre su carrera artística? Sí, he completado 143 pinturas y dibujé 55 oterratratos que describen mis heridas físicas y psicológicas. A menudo uso mis experiencias personales para inspirar mis cuadros, como mi matrimonio, mis abortos espontáneos y mis numerosas operaciones. Siempre he sido influenciada por la cultura indígena mexicana. Siempre uso colores brillantes y el simbolismo, como el mico, en mi arte. Bueno, ¿me puede describir sus cuadros? Sí, claro. Muchos de mis cuadros son oterratratos. Algunos de mis pinturas incluyen Frida y Diego Rivera, 1931. Yo pinté este cuadro dos años después que mi esposo y yo nos casamos. La pintura me muestra teniendo la mano de Riviera, mi esposo, mientras que él agarra unos pinceles y una paleta con la otra. La pintura está en exhibición en el Museo de Arte Moderno de San Francisco. Oh, muy bueno. Sí. El otro es Henry Ford Hospital, La Cama Volando, 1932. Esta pintura describe la historia de mi segundo aborto en voluntario. La pintura me muestra acostada en una cama del hospital con seis artículos flotando. Estos artículos incluyen un feto, un caracol, una pelvis y una flor. Estos artículos están conectados por mis venas. Y finalmente tengo el suicidio de Dorothy Hale, 1931. Esta pintura demuestra la muerte de mi amiga Dorothy Hale. Ella se suicidió saltando de un edificio alto. Yo pinté este cuadro como un regalo para la madre de Hale. Oh, y otro es Las Dos Fridas. Esta pintura representa las dos versiones de mí. Amor por mí misma y negación por mí misma. Esta pintura expresó mi desesperación y soledad cuando Diego y yo nos separamos. La pintura muestra dos Fridas sentadas, uno al lado del otro. Las dos tienen un corazón, los corazones visibles. Una Frida lleva un vestido blanco, tiene un corazón dañado y tiene mucha sangre en su ropa. La otra lleva un vestido multicolor y tiene un corazón en teñido. Y finalmente hay la columna rota, 1944. Yo pinté este cuadro mientras que estaba atravesando una serie de cirugías para mi espalda. Durante ese periodo de tiempo, yo usé un corso especial para mi espalda. Esta pintura muestra mi columna vertebral destruida. Estoy usando un aparato ortopédico, jerúico y mi piel está cubierta con puntillas. Ok. Muchas gracias por tanta información y contacto con la verdad. Ahora hablemos acerca de su accidente. ¿Me podría contar sobre los eventos que ocurrieron durante su accidente? Sí, en el 17 de septiembre de 1925, mi amigo de escuela, Alejandro Gómez y yo estábamos viajando en un autobús cuando este chocó con un carro. Yo fui atravesada por una barandilla de acero que entró en mi cadera y salió por el otro lado. Después del accidente, yo quedé con muchas heridas. Estas incluyeron fracturas en mi columna vertebral y pelvis. Durante varias semanas, me quedé en el hospital de la Cruz Roja para recuperarme de las heridas. Me recuperé usando un yeso que cubrió todo mi cuerpo. Estuve en móvil durante 13 meses después de mi accidente. Durante mi recuperación, yo pinté un otro retrato para mi Alejandro Gómez Arias. Sí. Ok. Ahora, entonces, hablemos de Diego Rivera. ¿Cuándo se casó con Diego Rivera? En 1928, me casé con mi compañero comunista, Diego Rivera. Él tenía 44 años y yo tenía 22 años. ¿Cómo se conocieron? En 1922, yo conocí a mi esposo por la primera vez. Él fue a trabajar en un proyecto en mi escuela secundaria. Durante ese tiempo, mi esposo estaba creyendo un mural llamado La Creación para el salón de conferencias en mi escuela. En 1928, mi esposo y yo comenzamos una relación. Mi madre no aprobaba de mi relación con Diego porque pensaba que era demasiado viejo, gordo, ateo y peor aún, comunista. Ya, imagínate, tal vez era muy difícil, ¿eh? Sí. Sí. Bueno, ahora hablemos sobre su relación con Diego Rivera. Sí, claro. Pues no tenemos una relación estable. En el transcurso de nuestra relación, nos mudamos a diferentes lugares dependiendo de las conmuciones de Rivera. Ah, primero nos mudamos a San Francisco, luego a la ciudad de Nueva York y finalmente a Detroit. Intentamos tener un bebé, pero sin embargo, tuve varios abortos involuntarios debido a mi accidente en 1925. Luego nos separamos como resultado de las infedalidades de Diego. Él tuvo una aventura con mi hermana Cristina. Bueno, me divorcié de Diego en 1940 y después nos volvimos a casar en 1900, no, me divorcié en 1939, perdón, y me casé otra vez en 1940. Ok. ¿Cuándo se nació? Yo nací el 6 de julio de 1907 en Coyacán, en la ciudad de México, en México. Yo nací en la casa de mis padres, la Casa Azul, que hoy es un museo muy importante. Ya, es bien conocida. Sí. Mi pregunta siguiente es, ¿me cuenta un poco sobre su familia, sus hermanas y sus padres? Sí, tengo dos hermanas que se llaman Matilde y Adriana. Tengo una hermana menor que se llama Cristina y mi padre fue un fotógrafo alemán. Después él emigró a México donde él conoció a mi madre. Qué bonita historia. Sí. Frida, ¿me puede describir su infancia? Sí. A la edad de 6 yo desarrollé el polio y esta enfermedad dañó mi pierna derecha y mi pie también, pero mi padre me motivó a jugar varios deportes para recuperarme de la enfermedad. Hey, Frida, muchísimas gracias por su tiempo. Hemos apreciado muchísimo toda la información que ha compartido con nosotros. Espero que disfrute su día y muchas gracias de nuevo por estar con nosotros hoy. Hasta pronto. Muchas gracias. Muchas gracias.